y es infacio es infacio y Vamos. Ten paseo. Va la perra como guiando. Desde que hemos entrado ahí. Se distrae mucho. No sabemos que sería lo mismo era un conejo. Aunque es raro. Es raro que haga eso, pero... No se siente. No se siente. No se siente. Ese es el conejo. No se siente. No se siente. ¡Dana! ¡Cobra aquí! ¡Vamos! ¡Cobra! ¡Dana! ¡Venga! ¡Cobra! ¡Toma! ¿Y el pájaro? Siempre que va a cansar le pasa igual. Bueno. ¿Y el pájaro? Cuando vas cansado no te gusta atrás. Toma guapa. Se está portando muy bien. Pues... Sin duda hoy está siendo un día duro. Bueno. ... 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 Vamos ahí hacia allá, porque allí se suelen quedar las pertices, y decirnos vamos a volver por el canto ese y andar esos cantos de La Sabina. Ahora vamos a cruzar los dedos para quedarnos más adelante y no levantar antes de tiempo. ¡Dana! ¡Dana! ¡Shh! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Ana aquí! ¡Ana! ¡Shh! ¡Ana! 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 ¡Aaah! ¡Qué larga! Dana Dana Venga, vamos a buscarlo Venga Aquí Venga, cubra Cobra Muy bien, mi niña Toma, toma, toma Dana, Dana Cobra, Dana Cobra Cobra, es lo que ha faltado que se vaya Cobra Vamos, Dana Cobra, Dana Muy bien Aquí, mi niña Muy bien Muy bien Muy bien Ya, ya, ya Venga, mío, mío Bueno, pues Hasta el rabo Todo es toro, ¿no? Bueno Aquí está No le ha echado Dana Pero Pero bueno Ha sido buen lance Ya Lo que ha faltado muy poco Para que se me vaya Pero aquí está Venga, vamos A ver si conseguimos Dar con las perdizas Algún zorzarillo más No le ha echado un conojo en la libreta Ahí Ahí la latía Si es que se alarga mucho La cabrona No le ha echado un conojo en la libreta No le ha echado un conojo en la libreta No le ha echado un conojo en la libreta